Hola, soy Pelugame y estamos en un nuevo episodio de Ayose y 10 más Y así es como quedó el equipo en el último episodio Con las mejoras de Yaskalainez, Brickwood y Philips Y vamos a buscar el siguiente partido a ver si podemos quitar los platas no brillantes máximo posible Y nada más que nos quedan 5 Y vamos allá Pues bueno, parece que hemos encontrado rival Vamos a ver su plantilla, 75 valoración Buena plantilla Jandanovi, Juan Jesús, Leandro Castan, Danilo, Kelvin, Oscar, Chermiti, Ramírez, Depay Ese no sé quién es, Ishikawi Si lo sabe utilizar es muy buena la plantilla Y parece que sí la sabe utilizar Pero bueno, vamos a Uf, qué suerte acaba de tener Buena Vamos, Powell Centra la Ayose Gol Vamos Sí, señor Ahí Llega de suerte Que la centra perfecta ahí Ayose Remata Perfecto Y nos adelantamos en el marcador Y ya tenemos una mejora Vamos Vamos a Ayose Es penalti Yo lo he echado a la calle Esa roja Roja, roja Roja Yo creo que no Todavía no he visto ningún penalti y expulsión del portero Siempre es tarjeta amarilla Y esta vez creo que no es ni tarjeta Por ahí era gol Y me arrolla Y no No es ni tarjeta Bueno, vamos a tirarlo con Ayose Aunque no tenga El mejor penalti de De todos Pero Hay que marcar con Ayose Venga Ayose Gol Gol, 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 gol Gol Golito de Ayose De penalti Y ya van dos mejoras Hay muchos movimientos del portero Pero Gol Ahí está Dos a cero Minuto cuarenta y cinco Viene Se meten en el partido Así que Hay que tener mucho cuidado Y además está siendo todo el rato Filigrana Algo tiene este equipo Uff Me acaba de romper No puede ser tío Por Lo digo Y pasa tío Primera jugada peligrosa que tiene Y rebote y gol Ojo Vamos Ayose Y Ojo Ayose Gol Hat-trick Y van cuatro mejoras Tres Por el Tres por Por Tres Meter tres goles Y una más Debido a que el hat-trick Era una más Así que vamos allá Hat-trick Ya van cuatro mejoras Y ya tenemos casi toda la plantilla De plata Brillante Y ojo Uff No Cuidado No Ay que suerte Tienes Dios Se vuelven a meter En el partido En minutos setenta Ahí con una jugada De rebote Después de un par De regates Y nada Gol de Kelvin Y ahora no quiero un gol Buenísima Vamos Ayose El cuarto El cuarto Golito De Ayose Vamos Bueno pues ya estoy aquí de vuelta Y así es como ha quedado la plantilla Tras los cinco cambios Ya están todas oro brillante Y un oro No brillante Incluso Y bueno vamos a empezar Por los cambios Lateral izquierdo Kieran Richardson 800 monedas Lateral izquierdo De todas estadísticas De setenta para arriba Setenta y ocho de ritmo Setenta y dos de tiro Setenta y tres de pase Setenta y seis de regate Setenta y dos de defensa Y setenta de físico Tiene buena pinta No corre mucho Pero Todas las estadísticas Por encima de setenta Para ser lateral izquierdo Después tenemos a Ashley Williams Setenta de ritmo Echenta y dos de físico Y setenta y nueve de defensa Me tocó en un sobre De estos Que regalaban Cuando el sexto aniversario De Ea Y Bastante Buena pinta Y Vamos a ver que tal Después lateral derecho Martin Kelly Setenta y dos de ritmo Setenta y cinco de defensa Setenta y seis de físico No es muy rápido Pero Es el que Fiché Tiene muy buena defensa Y buen físico Después De mediocampistas Tengo a Kim Shunshunyuan O Shunyuan Ki Como se diga Mil setecientas monedas Sesenta y siete de ritmo Sesenta y siete de tiro Setenta y ocho de paso Sesenta y cinco de regate Sesenta y seis de físico Tiene buena pinta Un ochenta y siete además Así que Yo creo que está bien Después Tenemos a Jon Honho O Jonjo O Como se diga Shelby O Shelby Un ochenta y cuatro de altura Diestro Eso es irrelevante Sietecientos cincuenta monedas Sesenta y siete de ritmo Sesenta y siete de tiro Sesenta y cinco de paso Sesenta y siete de físico También tiene buena pinta Y pues Volvimos a poner a Arons Así que son Uno Dos Tres Cuatro Y cinco cambios Y así es como queda la plantilla Y vamos a jugar el último partido De este episodio Vale Le da la X Vamos allá Se llama Jesús O Gisus Andiamo Se llama plantilla Sesenta y seis de valoración Sincuenta y nueve De química Que dices Tío Que tiene agüero Tiene una plantilla Muy mal compenetrada Tiene un defensa De la tele izquierda Y un lateral izquierdo De defensa central O si Es coco Delante del centro De mediocampista Tiene mala plantilla Pero Tiene Alcuna Agüero En punta De alquiler De ese Y Hay que tener cuidado Vamos a ver Yo creo que es asequible Pero Hay que tener cuidado Con ese delantero Vamos a ver Que buena Aarons Se va por ahí en medio Y Gol Minuto Tres Y llega el primer gol Vamos La pena que no ha sido Ayose Pero Buen gol Yo sé Gol Golazo de Ayose Vamos 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 Que buen pase Vamos Aarons Vamos Aarons Por ahí Por ahí Se dejaron Gol 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 en propia Pero gol Ahí está Ojo Penalti 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 Ahí vamos Con Ayose A tirarlo Eh Ahí Ahí va Iri Me arrolló Y después le dio la pelota Bueno Vamos a ver Quien tiene Porque ahora mismo No estamos necesitados De gol Y Aarons Es al que lo provocó Así que es el que va a tirarlo Puede que lo falle Pero vamos 3 a 0 Minuto 90 Aarons Ahí está Aarons Y De lo A lo Panenka Si señor Vamos Partidazo De Aarons Que Que se está Haciendo Se acaba de guardar Un puesto En el Equipo titular Y se acaba el partido Ahí vemos a Aarons El protagonista del partido Con un Casi hat Porque el otro Fue gracias a él Pero no se lo dieron A él Y Me ha ido bastante bien Esta plantilla Vamos a ver Aquí vemos Un gol De Ayose Pérez Una mejora Un oro Un oro no brillante Menos Y aquí vemos El hombre del partido Aarons Metiendo dos goles Y bueno Vamos a poner El oro no brillante Y Y despido El episodio Bueno Este es el cambio Que hemos hecho He puesto a Rafael Aunque con él Ya he jugado Un par de partidos Ahí Pero bueno El final Que menos me ha convencido Era Kelly Y aquí vemos Las estadísticas Comparadas con Rafael Kelly es peor En todo También es que Uno es plata Y otro es Oro no brillante Pero Aquí vemos Como sobrepasa Y así es como queda La plantilla final De este episodio Y bueno Espero que Que os haya gustado Este nuevo episodio De Ayosi 10 más Ayosi Lleva 8 partidos 14 goles Y bueno Denle like Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Para no perder Ningún episodio más Compartir este vídeo Para que más gente Conozca este canal Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!